Aplausos Aplausos Aplaus 티 Het Ik De Yo Je E T Je Oh pilion, oh pilion It's him, what do you do? We are all pilion Oh pilion Oh pilion Yes I don't know I don't know What a reason ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!